Música Jesús que está aquí, cierta como el aire en que respiro, cierta como la mañana se levanta, cierta cuando yo le hablo y me puedes oír, Jesús que está aquí. Música 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 Alabado sea Jesucristo, que por siempre sea alabado. Música 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 a vivir los rituales que te juventud, enseñar a nuestra propiedad y a nuestro corazón, a tantas esperanzas que te juventud, a nuestro camino sin ilusión. Ella nos da alegría, que nace de la fe y del amor, un gozo de las almas que confía, y medio del esfuerzo y el dolor. María, tú, que velaste a mí, vives el cuerpo de mi inquietud. María, madre, te llame a vivir un rito alegre de juventud. Música Música Siempre recorres la vida Tú donde solo estás Contigo por el camino Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digas alguno Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad, María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Música Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Música 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 Alabado sea Jesucristo Música Música